Música Tanto que le ruego a yo y no tiene amigo, como Dios no tiene amigo a quien atienda Música Y vea que me mando el castigo, ay hombre, y se llevo a mi compañera Música Cobra mi Alicia, Alicia adorada, que recuerdo en toda mi parrama Música Dice a mi compañera que tristeza, que me ha dejado esta letra y queda la hora Solamente lleva letra y hombre, los guayabos le dejó Porque allá en las flores de María, a donde todo el mundo me quiere Yo reparo a la mujer, ay hombre, yo no veo a Alicia la mía Música Adiós mi Alicia, Alicia querida, retornaré toda mi vida Música Aunque todo el mundo me quiere, mi Alicia murió solita Donde quiera que uno muere, ay hombre, toda la tierra es bendita Música 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 Música